mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 8 las sirenas canta humus a la historia de las sirenas seres mitológicos de las cuales mucho se ha escrito incluso en algunos momentos se tienen disparidades se piensa o todos están de acuerdo en que eran hijas del dios fluvial aquel o que era un dios dedicado específicamente a las aguas tal vez por esa razón en la edad media se consideró que eran criaturas mitad humana mitad pez no se sabe exactamente cómo nacieron hay quienes dicen que aquel o las tuvo sin presencia de ninguna mujer otros afirman que nacieron de la sangre de aquel o cuando cayó al mar en su enfrentamiento contra hércules por el amor de deyanira otros dicen que son descendientes de aquel o con alguna de las musas se habla de teapsícore que era la musa de la danza de melpómenes sin embargo nadie puede afirmar con seguridad esto se consideran que eran al principio mujeres muy hermosas pero que sin embargo fueron malditas por afrodita ante su negativa a dejarse llevar por la voluptuosidad lo que sí es cierto es que la mitología griega plantea que eran seres emplumados mitad mujeres mitad ave pero que sin embargo por un enfrentamiento contra las musas a las cuales desafiaron diciendo que cantaban mucho mejor las musas las desplumaron y por esa razón habitaban en una roca en una isla sin poder volar se plantea también que las alas le fueron otorgadas por zeus cuando porque como eran compañeras de de proserpina cuando proserpina fue raptada ella le pidieron a zeus que les diera alas para poder buscar a su amiga otros plantean por el contrario que fue una maldición de deméter por haber dejado sola a su hija y permitir que se diera el rapto en lo que sí coincide en la mayoría de los historiadores es que eran seres que tenían un canto extraordinario melodioso un canto que enloquecía a los marinos y los llevaban a chocar contra las rocas cerca de donde se encontraban y luego los devoraban se plantea también que los argonautas cuando pasaron cerca de la isla donde se encontraban fueron salvados gracias a la música de orfeo orfeo que pertenecía a los argonautas comenzó a tocar con su lira y su canto tan maravilloso hizo que los navegantes pudieran dejar de escuchar a las sirenas también se dice que fueron destruidas por odiseo por ulises cuando al pasar por la isla habiendo sido ayudado por circe colocó cera en los oídos de los navegantes y pidió que lo ataran al mástil principal para escuchar el canto de las sirenas de esa manera logró pasar por allí y la leyenda decía que si alguien lograba escuchar el canto de ellas sin ceder iba a hacer que se desaparecieran por lo tanto las sirenas se lanzaron al mar y murieron esas son las historias que están que están relacionadas con ellas en la edad media sin embargo tal vez debido a que eran hijas de aquel que era un dios marino un océanida de hecho pasaron a ser figuras con cuerpo de mujer de la cintura para arriba y cola de pez y de esa manera se han mantenido en el folclor y en la leyenda lo interesante de la historia de las sirenas es que su canto hacía que los navegantes salieran de su rumbo se perdieran y por esa razón la expresión canto de sirena ha estado relacionado un poco con esas voces esas llamadas a veces esos consejos esas recomendaciones que algunas personas de una manera quizás como buena intención de una forma muy melodiosa de una forma muy hipnótica y de una forma tal vez muy bonita aparecen en nuestra vida para desviarnos de nuestro camino sacarnos de nuestra ruta alejarnos de nuestra meta por esa razón hay que estar muy atento a los cantos de sirena no dejes que los cantos de estas criaturas te alejen de lo que deseas alcanzar no permitas que te alejen de tu objetivo mantén siempre el rumbo aprende de odiseo de ese de ese sagaz héroe mitológico que fue capaz de pasar cerca de la sirena sin embargo mantener el rumbo hacia ítaca hacia la isla hacia su esposa y hacia su hijo no permitas que los cantos de sirena te saquen de tu camino no permitas que esas voces que a veces escuchamos por muy melodiosas que puedan ser te hagan perder el rumbo mantente siempre en pose lo que deseas en pose lo que quieres mantén siempre la mirada hacia lo que quieras alcanzar y evita que los cantos de las de las sirenas de esas criaturas marinas te puedan alejar de tu destino gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com un saludo